Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento Y utiliza también el código SINAPSIS para tener un 10% de descuento en GFWELL Ambos links abajo en la descripción Muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis genial perfectamente Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, nuevo vídeo de Apex Legends Bien, en este vídeo voy a concentrar bastante información de bastantes noticias que he visto Que próximamente se vendrán a Apex Legends Así que ya sabéis que siempre me gusta pues traer las nuevas noticias de última hora Si no estáis suscritos al canal y queréis ver todas las noticias de Apex en español Pues bueno, ya sabéis, podéis suscribiros al canal, que gratis esa cosita Vamos a empezar por lo que siempre me estáis preguntando en absolutamente todos los vídeos Modo solo, modo duo, eso cuando va a estar metido dentro del juego De momento la gente de respawn, la gente de EA no ha dicho nada Por lo que de momento Apex Legends va a seguir siendo de tríos Es algo que al final te acabas acostumbrando en Apex, ¿no? A tener que jugar con otros desconocidos, con otros dos amigos Poder ir marcando las cosas y demás Bastante dinámico, pero creo que a veces que te pones a jugar en tríos Y te toca algún nivel 1 que no tiene ni idea de coger el mando Que evidentemente todos tenemos derecho a jugar y todos hemos pasado por ese nivel Estaría bien que próximamente metieran el modo individual Para no tener que depender de un guiri nivel no sé cuánto Que está palmando todo el rato, que se va por ahí a su bola Que de pronto se muere y ya te quedas tú solo jugando la partida, ¿no? Me explico, o sea que el modo individual o el modo duo estaría guapísimo en Apex Legends De momento no hay ninguna noticia al respecto Por lo cual, de momento solo se va a poder jugar como conocemos Apex Legends Equipo de 3 Octane, la nueva leyenda de Apex Legends Lleva ya disponible unos cuantos días De hecho habéis tenido bastantes vídeos en el canal jugando con esta nueva leyenda Pero, pero ha habido una filtracioncilla Porque lo voy a dejar en pantalla Porque desde la Playstation Store de Hungría Cuando tú ibas a comprar el pase de batalla de Apex Legends O cualquier historia, porque se me ha apagado la tele Vale, ya se me ha encendido La descripción de la temporada 1 Desde la Playstation Store de Hungría Decía que durante esta temporada Iban a introducir dos nuevas leyendas Utiliza las nuevas armas Sigue avanzando con los presos de la temporada Esta es la típica descripción que te ponen para cualquier pase de estos, ¿no? Y si ya han metido a Octane Pues evidentemente falta una leyenda Que de aquí hasta antes que acabe el pase Pues lo deberán de meter Si son 90 días, pues yo calculo Así a bote pronto diría Que deberían de meterlo Finales de abril Principio Principio de mayo Mejor diría yo No sé, algo así ¿Y cuál es la otra leyenda Que deberían de meter en Apex Legends? Hicimos un vídeo hablando del tema Pero si no lo habéis visto Yo os lo recuerdo Porque estamos hablando Del compañero Watson Se desconoce cómo va a ser visualmente Este personaje Lo único que se sabe Es que iba a ser un personaje Relacionado con la electricidad Que iba a tener trampas Tesla Así parecido al Caustic O algún cepo eléctrico Alguna trampa eléctrica Y como del único personaje Que se ha filtrado Alguna habilidad Ha sido de este De Watson Pues probablemente sea el personaje Que finalmente Acabe saliendo en el juego Puede que finalmente sea otro Pero lo que tiene pinta Es que el segundo personaje nuevo De Apex Legends Sería Watson Fecha aún Evidentemente Pues ya sabemos Desconocida Y por último Y ya con esto Dejamos completísimo el vídeo Ya también ha salido Una nueva imagen De la ligera El Star Se les metió directamente Esta pantalla Que yo no sé Si es que lo hicieron sin querer O lo hicieron a posta Porque ya algunas veces Ya me pone en duda Pero justo cuando Entrabas al juego Salía esta imagen En pantalla De hecho estoy viendo La imagen que pone Algo de look De Prime Que ya sabéis Que con el Twitch Prime Se pueden conseguir Skins gratuitas De diferentes juegos Y si tenéis Y si tenéis el Twitch Prime Recuerdo que yo Todos los días Hago streaming en Twitch A las 4 de la tarde Y que si queréis utilizar El Twitch Prime Pues abajo en la descripción Mi canal de Synapse YT Requémenlo Que todos los días Estamos ahí Streameando a tope Y tiene pinta De que también Con la El Star Sacarán alguna skin Dentro de los loot De Prime Si no sabéis Como se utiliza El Twitch Prime Y todas esas cositas Tengo vídeo en el canal Que a ver si me acuerdo Lo dejo arriba En la tarjetita Para que lo veáis Si podéis utilizar El Twitch Prime Por lo que Aún en esta temporada Falta una nueva leyenda Falta una nueva arma Que sería esta La El Star Y yo creo que faltaría Algo de lo que hemos hablado Anteriormente De los nuevos equipos Algo de F4 Alguna granada nueva Alguna nueva localización El mapa está bastante completo Yo creo que haya Ninguna parte así Un poquito más hueca Pero si que Tiene pinta de que A lo largo de estas Próximas actualizaciones Algo de esto Irán metiendo Y si ya han filtrado Esta imagen De la El Star Que queréis que os diga Yo pienso que esta ligera Tiene que estar ya A punto a punto De caer Y a punto a punto De estar ya disponible En Apex Legends Como me gusta acabar Las frases con Apex Legends No lo hago postre De verdad Me sale solo No sé Es muy melódico Que a mi Si no me pone el autotune Me sale así Y estas son todas Las noticias Que quería recopilar Y traeros en el vídeo De hoy Espero que de verdad Os hayan servido Y les hayan gustado Un montonazo Siempre cuando vea Alguna cosita de estas Pues me gusta Evidentemente Pues traerlo en el canal Como bien digo Todo esto es información Filtrada Que no es nada oficial Que siempre me gusta decir Si la fuente es oficial O la fuente filtrada Porque luego vienen Los lloros Y las cosas de No es que tu dijiste En un vídeo Que el pase de batalla Va a salir tardía Y no ha salido Era un mentiroso Digo Pero que se ha filtrado Chequeo eh No ha dicho nada Pues bueno Pues ya está Cualquier cosita Cualquier cosita Me podéis poner abajo Por los comentarios Podéis seguirme en Twitter Que de hecho Estamos haciendo unos Sorteillos de unos cascos Astro de estos Inalámbricos Bueno de estos A50 no Un modelo anterior Pero que están hiper guapos Sorteo internacional Abajo en la descripción Twitter Y también podéis seguirme En mi Instagram Y ya os voy a dejar Creo que os voy a dejar El final de la partida Que os he dejado de fondo Porque creo que me he extendido Bastante en el vídeo Si no este vídeo Va a durar 30 minutos Así que os dejo El final de esta partida Jugando con mi primo Hitman Que no lo conozco Pero es gracioso Que se llama Hitman Y espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Nos vemos próximamente Aquí en el canal Una de la, ¿no? Bueno, tío Lo que le ha costado Entrar en la última Se ha cargado el otro El compañero Se lo ha cargado Y este está muerto Del tirón ¿Qué blindaje llevaba? Muchas veces me pasa eso En plan de Prefiero curarme Fíjate, ¿ves? Así me ahorro Me ahorro pelillas No me di cuenta De los blindajes Mierda Me ha quitado el Fenix Me ha quitado todo Me ha quitado todo Y muchas veces Prefiero eso En vez de ponerme A lutear al pavo Y Y ver que puedo coger Prefiero directamente Curarme yo Porque hay muchas veces Que cuando escuchas disparos Pues viene otra Otra premade Y viene a pegarte Y prefiero meterme una batería O un par de pelillas rápido Que prefiero perder Un par de pilas Que prácticamente Lo diré Es sencillo encontrarlas Que Que ponerme a lutear Y al no tener blindaje Pues que me peguen un tirito Y Y fuera O sea, entonces hay muchas veces Que si se queda la caja así En un sitio Un poco trambólico Pues Prefiero curarme A pesar de que luego El tío lleva el mismo blindaje Y muchas veces cuando estoy disparando Ni me entero del blindaje que lleva No sé si es que sea morada O algo así Aquí hay un tío Lo que Este si me he cojado Que es morado Con eso me quedo sin balas Gracias, eh Y ya el blindaje de morado El blindaje de morado Este no era Bueno, me ha quitado los compis Este si era Y bueno, me ha tirado el paquete encima Yo puta Yo puta al compañero Yo puta, yo puta, yo puta Y Me gustaría Rebienta cráneos Y el paquetillo este Que había caído por aquí Que es para eso Habíamos venido para acá ¿Qué? A ver, ¿qué toca? ¿Qué toca? ¿Qué toca? ¿Qué toca? Pues fíjate Eso lo estaba buscando Fíjate Eso me viene bien Pero había caído por aquí Un paquete Que no sé si esta peña Lo ha cogido ya o qué No tengo ni idea Sí, está aquí El paquetillo Lo han cogido Eh, pues lo quiero I want it I got it I want it I got it ¿Qué máquina Hitman? Mi primo una máquina Ah, vale, que ya lo llevo Por eso no lo puedo coger Eso por si lo quiere Pero vamos, que Casi que ni range Entonces me flipo un poco con el Con el triple take Ahí no va a haber nada No debería Vamos Vamos a juntarnos con los compis Por si acaso además Bueno, por el bunker no debería seguir nadie Right now Pero podría Pero no debería Pues vámonos 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 Para adelante Me acuerdo de hacer 35 kills Entre toda la squad ¿Cuál es el récord? Creo que de España es 37 37 kills De squad Vamos para allá ¿No? ¿No quieres ir para allá? Compañero Hitman Mi primo quiere ir para acá Vamos para allá ¿Por qué no cogen miras largas Para el spinner? Bueno, si será el sniper Porque ya llevo una mirilla guapa Me refiero esta La otra tiene demasiado zoom No me gustan ¿Por qué no cojo una mirilla por dos Para la... No me gusta Simplemente ¿Lo puedo desmarcar aquello? Eso, por favor Cancelando marcado Pero me sigue saliendo Wait, wait Wait, ¿qué? Hitman El de Mao Vamos a sacar esto Para ir un pelín más rápido ¿Qué máquina? ¿Qué máquina? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Tú estás seguro de eso? Hostia, la caída que tiene esto ¿Eh? ¡Uh! Casi, casi ¿Eh? Te lo haces, amigo O sea, le hemos reventado el blindaje ¡Bambuzel! He hecho de menor a tener el Puff Finder Y tiene más sin ganchitos De... La rusadilla Se ha pirado, ¿no? No está detrás de esta roca ¿Ya? ¿Se la ha cargado? Pues ya está Pues estoy haciendo esta partida Un montón de daño Y llevo cuatro kills Ya está Y estoy rascando La verdad es que bastante dañito Yo diría de ir al mercado, tío Por favor Por favor, al mercado Para pegarnos unos jumpshots Por favor, por favor Uy, ¿eso? ¿Esta dropship es de aquí? ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Tengo Fenix? No Hostia, podría haber tirado la ulti ahí en mitad Aguanta Voy a picarte ya Check it out Check it out It's going down Knock it O sea, ulti no me... Bueno Eso de que no me debería dar No lo tengo yo tan claro, ¿eh? No, no me ha dado Metió ahí al fondo Si le hago a por el compi ¡Mi primo no puede morir! No veo mojón con eso Pues tiramos ahí eso y ya está Vamos, lo tiro en mitad Yo ahora lo que pasa es que no me puedo meter Así que voy a recular Y a meter mirilla Bueno, he tocado... ¿Sí? He tocado a uno Voy a tirarnos ahí un humillo ¡Joder! ¿Cómo se escucha el humillo? Vale, vamos a meternos aquí una jeringuilla Y... Ah, veo los otros ahí He visto uno Ahí he visto uno al menos No sé cuántos más son Bueno, 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 bueno Es que yo creo que se ha tenido que meter aquí No creo que haya pasado por aquí Me ha parecido que era un mirage Only one squad, yeah Only one squad, yeah Only one squad, let's go Only one squad Only one squad Only one squad In the hood Temazo ¿Dónde se ha metido? No lo sé ¿Qué ha pasado por aquí a algún lado? Te lo aseguro Pero no lo veo No sé dónde se ha metido ¡Pollas! De canguros Carepacaje 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 No sabemos cuántos tíos son ¿Se dispara y yo? Me había quitado el loot Lo había visto yo ¿Hay un crabber? ¡La mástil pa' mí! Entonces debería quitarme Bueno, ya está Debería quitarme el triple take En vez de la mástil Pero bueno, vamos así Vamos por aquí Ese último paquetillo No lo he entendido Pero bueno, ya que lo tenía Habrá dicho Me lo tengo Lo tiro y baiteamos Porque ahora mismo prácticamente llevo Bueno, el sniper este es que Ni se podía No, no, no Me ha dado la pereza bajar, tío Me ha dado la pereza bajar Pues no sé Ese tío un de cojones Se ha metido Tal y como está jugando Probablemente sea uno, ¿no? Hay que me caigo Hay que me caigo Es que no lo veo Bueno, tendrá que venir, ¿no? Digo yo Tendrá que venir C para acá Es que además está toda esta parte sin lootear Vamos a equiparnos baterías Hitman Mi primo quiere ir a Rusia Oh, lo ha visto Lo ha visto Lo ha visto, lo ha visto Hitman Aguanta, colega Bien, bien, bien Voy con Hitman Voy con mi primo Se ha tumbado uno Mi primo Pero mi primo ¿Qué ha pasado? La mejor Mastiff de la historia No he hecho No me ha dado tiempo Ni a disparar Ni a disparar Se ha metido ahí Al otro O sea, ¿habéis visto en esta partida? O sea, yo creo que he sido O el que más O el segundo que más daño ha hecho Me he llevado Súper pocas kills Pero por ejemplo Al segundo que se lo ha cargado Es que ya le había reventado yo el blindaje Bueno, eso de que he hecho Un montón de daño Relativamente Pero me he hecho menos kills Que el Turi este Y... Y he reventado mucho blindaje Y esas cositas Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver Tú suscríbete Tú suscríbete Pa' no perder ninguno De mis inmarques Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver